Estamos en la focaccia, es que se llama, focaccia, una verga rara ahí, es un restaurant que está a un lado de la plaza, yo he venido la vez pasada y me quedé con las ganas de subir, estamos aquí sentados, relax total, unas birritas y más nada, este, bueno, si nos atienden nos tomamos la birra, vale.